Hola, bueno pues aprovechando que está lloviendo Voy a abonar el tejo, el grande Para que así se vaya Bueno, para que vaya fermentando el abono Y ya de paso os voy a enseñar también como tengo las semillas Y sobre todo las del nogal que me están empezando a germinar ahora Que la verdad que tardaron bastante Así que nada, vamos a ello Bueno pues con el tejo, como estaba diciendo voy a empezar ya a abonarlo Porque no, vamos, ya tiene las llamas un poco hinchadas Así que no tardará en empezar Le puse ahí esa piedra, creo que ya la había dicho en otro vídeo Pero bueno, aprovecho y lo vuelvo a decir Primero por el tema del viento Por cuando hubo estos vendavales de hace un par de semanas Y también por el tema de los pájaros Los gorriones, no sé por qué Tienen mucha predilección por este árbol Y cada vez que vengo Están allí puestos Pero vamos, no dos o tres Sino diez o doce Así que para que no me lo anden moviendo mucho O más de la cuenta Le puse ahí Esa piedra Y nada, como os digo Ahora os enseñaré también las semillas Que la verdad que están muy bien Tuvo algún problema con las del manzano Porque lo mismo Los pájaros tendrían a Íbamos a decapitarlas Como había partes en las que la semilla Todavía no había caído del De la planta Pues los pájaros iban a eso A picar la semilla Y marchaban con parte de la Del tallo, sí Los voy a enseñar ahora mismo Todo eso Bueno, pues eso Eso se queda ahí Y que vaya fermentando A ver, empezamos Aquí Los manzanos Hubo algunos que Pues eso, tienen una forma un poco Rara Así como tumbada Debido que al poco de terlos aquí Empezó a llover Y al ir pegándole las gotas de agua Sobre las hojas Y a eso No están todavía muy bien asentados Pues los desplazó un poco Pero Bueno Igual al final Quedan con una forma Curiosa Así que no me No me molesta No me preocupa mucho Que estén así Aún así Lo que digo Estos están Bastante bien Casi todos Ahora ya sí que están empezando A sacar las primeras hojas Y nada Eso Están Están muy bien Luego tengo aquí estas otras también Es que lo mismo Tienen Una forma Bastante peculiar No sé cuánto tardarán En trasplantarlos De aquí Probablemente Tres semanas más O así No No creo que los vaya a dejar Mucho más tiempo allí Luego aquí teníamos Esto que eran Los perales Sí Bueno Van un poco más lentos De hecho Algunos Todavía están empezando a salir Y esto es a lo que me refiero Veis aquí Que tiene La semilla todavía Y aquí igual Pues los pájaros vienen Empiezan a picotearlo Y Te rompen a la mitad La El árbol El tallo Según como están en el día Hay días que te lo parten Y otros días solamente te marchan Con la semilla Y no hacen nada más Estos también eran manzanos Que se puede ver Que unos van más avanzados Que otros Pero la verdad Que están saliendo Muy bien Las hallas también Estas Estas fueron las primeras Que traje aquí Que lo mismo Están súper desarrolladas Y lo mismo Están empezando A sacar ahí Sus primeras hojas Esas manchas Que veis así Marrones Pues son quemaduras Estos días Se está haciendo Mucho sol Y Bueno Sobre todo Esta es la que está peor En el caso Voy a ponerles ya Una malla de sombreo O por lo menos Para estas semillas Porque eso Tengo miedo De cargármelas Hay algunas Que las meto Aquí debajo Pues sobre todo Cuando sé que va a pegar Mucho el sol Las meto ahí debajo Pero Pero bueno También las saco Un poco Aqueles del sol Porque eso Allí no No da nada El problema Es que como son Tan jóvenes Pues Como reciban Más de lo que De lo que deben Se queman enseguida Pero que ahí están Están saliendo Todas Salvo Ah no Mira al final Esta salió Hace un par de días No estaba Pero bueno Que están saliendo Todas muy bien Las que más me están fallando Son las cestas de semillero Que podéis ver Ahí hacia la mitad Que no No tiene pinta De que vayan a salir De vez en cuando También Voy girando El semillero De sentido Ya que el sol Viene hacia aquí O sea Pega aquí Entonces tienden A venirse hacia aquí Pues cada Seis días Cinco Volteo el semillero Para que vayan Bueno Para que no crezcan Digamos Inclinadas hacia un lado Aquí hay más hallas Lo mismo Muy bien Y luego los avellanos Que están también Empezando a brotar Muy bien No la verdad Que están saliendo Todas las semillas Muy muy bien Bueno alguna ya más Que tenía Que bueno No lo he dicho Estas no me las voy a quedar Bueno ni la mitad De las que tengo Y ahí está Bueno aquí tenemos Las del arce Pseudoplátanos O arce blanco Pues que lo mismo Están Muy avanzadas Me dijeron que crecen Muy rápido Y si la verdad Que son las que más Están creciendo En todos los sentidos Aquí hay una que De una sola semilla Pues Salieron dos Dos árboles Y en esta A ver que la enfoque En esta también Pero uno de ellos Me da que se está muriendo Bueno me da no Seguro que se está Muriendo Pero bueno Aquí también Otros dos árboles Es curioso Porque la verdad Que no es muy habitual Y bueno Tengo aquí Parte de las castañas Esta es la verdad No sé muy bien No Bueno Va cogiendo un tono verde Pero todavía no están preparadas Las que tengo en casa Que están más protegidas Ahí en la terraza Sí que están empezando A ponerse más verdes Y asomar un pelín más el tal Bueno Eso os enseñaré Más tarde Ya que me tengo que desplazar Y bueno Nada Por último Simplemente enseñaros Las semillas Del Del nogal Las nueces Están ahora A punto Perfectas Para empezar A A plantarlas Así bien Germinadas Solamente Hay tres o cuatro Pero Bueno Aquí hay otra Pero eso Que están empezando Ahora a moverse Muchas de las que tenía Estuve viendo Que estaban Podridas Por dentro Ya me di cuenta Porque Bueno Cuando cogí Estas nueces En parte fue también Para comerlas yo Y sí que me di cuenta Que de las primeras Que cogí Muchas estaban Podridas por dentro Incluso Tenían hormigas Dentro de De la nuez No sé muy bien Cómo Cómo se metieron Ahí Pero bueno Que estaban dentro Cuando las abrías Y eso Tuve muchos problemas Porque la mitad De las que cogí Prácticamente Tuve que tirarlas Según si iban abriendo Pues Veías que estaban Negras por dentro Con mo Y Y bueno Las fui desechando Así que si a ver De estas Pues no sé cuántas habrá Ahí 25 o así A ver si me salen En el 50 o 60% Y ya Me doy con un canto Los dientes Y nada Tengo que empezar A trasplantar Los robles Este nogal Que hay aquí El castaño Realmente Tengo que trasplantar Bastante Los primeros Los que voy a empezar En cuanto Deje de llover Van a ser estos pinos Que se puede ver Que están Ya brotando Ya voy tarde Pero bueno Tampoco Les quiero meter Mucha caña Así que espero Que no haya problemas Pero bueno Que eso Se puede ver Como Están todos Bien brotados Pues nada Luego Enseño Los que tengo En casa El resto De los semilleros Que ahí Tengo las semillas De los arces El buqueriano El palmatum Ginkgo biloba Oligo Los castaños También tengo Por allí Bueno Tengo unos cuantos Por allí Así que Eso Voy a ir para allá Y Sigo con el vídeo Bueno Como decía antes Pues aquí están El resto de las semillas De las que tengo en casa En la terraza En este primer semillero Tengo las del arce Burgarianum Y el palmatum Y bueno Pues básicamente Solo me está saliendo Uno de los Burgarianum Bien es cierto Que Algunas semillas Estaban saliendo Y Los pájaros Me las levantaron De Bueno Del sustrato Estaban tiradas Por el suelo De la terraza Y las volví a plantar Pero No sé si Muchas de ellas Habrían quedado Ya dañadas Pero bueno Que de momento En este semillero Solo me está saliendo Una Luego bueno Este es el último semillero Que planté Así que es el que Tiene que estar Más retrasado Que digamos Estaban Las semillas del olivo Del fresno Y del tilo Que eso de momento Están super paradas Luego aquí teníamos Las del olmo Y El ginkgo biloba Bueno Las del ginkgo biloba Podéis ver que no De momento Ahí están Están paradas O no salían todavía Y las del olmo Pues Están saliendo Estas que están En la cadama Los que tengo En turba De momento Nada También es verdad También es verdad Que O sea Estas las puse En turba Por lo mismo Que me pasó Con Los del palmato Me las sacaron De la tierra De la cadama Y muchas de ellas Estaban tiradas Por el suelo Que bueno Que las volví a plantar Pero no sé Si volverán A salir O no O si irán A salir Mejor dicho Aquí todavía Tengo más manzanos Que bueno Hay algunos Que ya Este está muerto Este no llegó A salir Ese tampoco Y luego Tengo aquí Las del pino negro Que este es el que mejor está Luego a este Los pájaros Le Lo mismo Empezaron a picotear La semilla Que está ahí Y le partieron La mitad De las acículas Estaban tiradas También ahí En el sustrato No sé Si Irá a tener Algún problema En el futuro No Espero que no Pero bueno Que eso Los pájaros En cuanto ven Unas semillas Y asomando De la planta Van a picotearla Aquí tenía Otro pino Que Estaba muy bien Estaba En una situación Muy parecida A la de este Y lo mismo También me marcharon Con el pino Y luego Este está ahí Estaba saliendo Y no sé Qué le pasó Y se murió No Se empezó A poner el marrón El negro Y ahí se quedó Aquí tengo Aquí Ya es otra De pino negro Que bueno De momento Está aguantando Ya veremos A ver si llega A salir o no Y Estas otras Serán de pino blanco Que de momento Pues podéis ver Que están Paradas No están saliendo Habrá que esperar Unas semanas más A ver Y luego Por último Pues aquí tengo Los castaños Que como decía Ya está empezando A salir Ligeramente Algunos de ellos Este lo mismo No tardará ya En empezar a salir Sé que tiene ya Ahí mucho verde Este lo mismo Está ahí A punto A punto Pero bueno Que estos Están empezando A despertar Ahora Y bueno Tengo ahí En ese cajón De frutas Más Que lo mismo Están empezando A despertar Ahora Así que Nada Ya veis Que Que bueno Que están todavía Un poco paradillas Sobre todo Las últimas Que puse Y a ver Si van saliendo No Yo la verdad Que como Tengo muchas semillas Este año Con que me saliesen Dos o tres árboles De cada especie Me valdría Por ejemplo Con los olmos Estos o tres Que tengo Ya Ya me valen No necesitaría más Pero bueno Ya os iré enseñando Como van Como van saliendo Pues nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós